hola hola mis amigos si quieren probar unas tortas deliciosas aquí en oriangato guanajuato te invito a que veas el vídeo hola hola buenas noches con quien tenemos el gustazo por acá visitando a los amigos para la gente que lo va a estar viendo con quien tenemos el gusto con aquí con su compa javier mejor conocido como el furcio buenas noches aquí estamos en lonchería furcio aquí aquí nos viene a conocer el favor de acompañarnos el gran amigo ger hombre que ya tenía mucho que no nos visitaba bueno que ha hecho una vuelta aquí visitando los amigos furcio ya sabe por aquí a la gente que lo va a estar viendo que es lo que vende aquí en su lonchería furcio si miren aquí aquí tenemos un poquito de todo aquí tenemos tortas tenemos quesadillas tenemos hamburguesas sincronizadas sándwich club sándwich hamburguesas tenemos un plato un plato un platillo que se llama el córrela ese ese tiene carne con queso asadero derretido de encima y se puede acompañar de tortillas de pan bimbo o de bolillo como ustedes lo gusten muchas gracias deje pasar acá con su esposa para que nos empiece a ver qué es lo que tiene acá preparando con quien tenemos el gusto aquí congela congela no si a ver qué es lo que tiene por aquí en la carne para la gente que nos va a estar viendo tenemos pastor, tenemos milanesa, lomo, chuleta, chorizo, salchicha, jamón, queso de fuego, choriqués y cubano no de todo todo cubano tortas, club sándwich, sincronizadas, todo, como quieran la ciudad de la casa son los famosos club sándwich de lonchería furcio aquí lo atendemos con gusto de 8 de la mañana a 3 de la tarde y recuerden que los fines de semana es de 6 de la tarde a 10 de la noche únicamente los fines de semana puro sábado recuerden aquí es donde son los famosos club sándwich de especialidad de la casa nos puede pasar el teléfono que está mucho pedido por teléfono para que vayan a su casa también contamos con servicio domicilio que también entregamos con gusto toda nuestra comida al teléfono 445-106-2546 con gusto los atendemos por ahí ahorita nos está preparando un club sándwich los famosos aquí de furcio ahí está mi preparación que es la ahí al curso que le pone amiga que es la muy bien, hay normales, hay cubanos, se hacen de lo que gusten al gusto del público entonces también no, bien atendido entonces vea aquí la gente cuando venga a visitar y que se vengan para acá que se vengan a cenar todos que se vengan a cenar todos que se vengan a cenar todos por ahí estamos a terminar nuestro club sándwich los famosos aquí en la uncerá furcio compartiéndoles el video tratando de apoyar el comercio local los indicamos a que vengan los visiten en verdad está delicioso todo lo que venden ni nada más delicioso que se mira bien surtido este club sándwich por ahí también los invitamos a que compartan el video nos lo comenten a ver que tal les pareció para seguir también nosotros mejorando cada día más en las redes sociales por ahí les continuamos el video ojalá que esté siendo de su agrado ya está casi por terminar miren más que delicioso se mira así es como va a quedar el club sándwich gracias Gela para la gente que lo venga a visitar si riquísimo 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 eh los famosos de ese furcio si son los famosos de ese furcio aquí mira bien grandotito no para que se llene ay que doy muchas gracias Gela ¿me puede preparar una torta cubana Gela? no se acuerda como me gusta de que no si con mayonesa y con toco no y con poquito quesasadero por aquí la amiga Gela nos va a empezar a preparar una torta cubana pues invitándolos a que vengan y los visiten aquí a ver amigo Furcio domicilio claro que si estamos ubicados ahora tenemos un nuevo domicilio ya que todos nos conocían gracias gracias para estar ahí en la esquina anteriormente estábamos ahí en la esquina de la 5 de mayo con Francisco Márquez nada más que ahora tenemos nueva dirección estamos ubicados en 20 de noviembre número 20B esquina con calle Emiliano Zapata este es nuestro nuevo domicilio compas aquí los esperamos con gusto yo veo que está muy amplio aquí también tiene sus mesitas para que se vean a comer aquí en la oh claro que si también no se me olvida vendes cena y vendes almuerzos ah si si claro que si en las mañanas desde que hora lo pueden encontrar en las mañanas tenemos el horario lo que es de lunes a sábado de 8 de la mañana a 3 de la tarde y por las noches nada más es el puro sábado puro fin de semana es de 6 de la tarde a 10 de la noche ese es nuestro horario ya está Furcio gracias de que por aquí ya anda por ahora la amiga Gela amiga Gela ya cuantos años tiene realizando vendiendo aquí tortas usted 21 años ya tenemos 21 años ya de experiencia eh no está bien muy muy ricas las tortas de verdad para que vengan y los visiten que se le hayan dado una vueltecita y a visitar aquí por aquí nos está preparando nuestra torta cubana con queso asadero nada más a mí no me gusta grabar conmigo que luego lo se me antoja pues estoy como estoy ahí ya la torta cubana aquí que es lo que le pone Gela un poquito de todos los ingredientes mira tenemos chuleta tenemos milanesa lomo pastor chorizo salchicha queso de huevo de todo le ponen entonces si viene el cliente le pide como sea así se la prepara con carne de esta y carne de la otra así se la prepara no pues que bueno ándele bien surtida para que no digan bueno está preparando esta torta cubana más para que vean que surtida las da el teléfono que no dejan sonar para los pedidos bien surtida taquela y así es para todos para mí ahorita que viene a visitarla diga la verdad para todos eh bien atendidos aquí buen servicio que tienen ellos ya puede le está poniendo queso de porco jamón no ya se ve deliciosa que la a ver pásamela para probarla y seguir aquí con el video para a todos los amigos y vengan nos visiten ya viene mi tortita a ver échamela para acá para probarla ahí está ahí está miren a ver a ver para acá bueno miren por aquí les muestro la torta ya para empezándola a cenar deliciosas tortas aquí con el amigo furcio invitándolos para que vengan y las prueben para que no tenga el gusto de probarlas miren más 100% calidad bien surtidas riquísimas para que vengan y las prueben amigo furcio muchísimas gracias bien atendido gracias buenas noches buenas noches a todos ánimo aquí los esperamos con gusto que vengan y los visiten muchas gracias muchas gracias bien atendido le agradezco gracias nos vemos gracias 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 gracias